La esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central, es decir, afecta al cerebro y médula espinal. Es autoinmune y su causa se desconoce, pero su desarrollo está asociado a una serie de factores como infecciones virales, parasitosis, tabaquismo, gota o deficiencia de vitamina D. Su curso es caprichoso, no se puede pronosticar y puede variar mucho entre una persona y otra. No es una enfermedad contagiosa ni mortal. Se caracteriza por afectar a la mielina o materia blanca del cerebro y médula espinal. La mielina se encuentra en las neuronas. Es una estructura compuesta por proteínas y grasas, formada por membranas que rodean los axones, que permiten la transmisión de impulsos nerviosos a distancias relativamente largas. Las enfermedades que deterioran las vainas de mielina producen trastornos en el sistema nervioso porque el impulso no se transmite a la suficiente velocidad o incluso se detiene. Esto quiere decir que entre el cerebro y el resto del cuerpo se dan problemas de comunicación. En el caso de la esclerosis, la mielina se pierde en múltiples áreas produciendo placas de desmielinización, dejando cicatrices o zonas endurecidas. Hay varios tipos de esclerosis múltiple. La forma remitente recurrente, la forma progresiva secundaria, la forma progresiva primaria y la forma progresiva recurrente. La primera, la forma remitente recurrente, es el tipo más frecuente, afectando a más del 80% de las personas que padecen esclerosis múltiple. Las fases iniciales, que pueden durar varios años, pueden no presentar síntomas y, sin embargo, estarse produciendo las lesiones en el sistema nervioso central. Los síntomas de la esclerosis múltiple habituales son problemas de equilibrio, problemas de coordinación, trastornos de visión con una pérdida progresiva de la agudeza visual, visión borrosa y alteración de los colores. Dificultades cognitivas, alteraciones sensitivas, debilidad en las extremidades, hormigueo en distintas partes del cuerpo, entumecimiento muscular, dificultades para caminar o fatiga. Cambios en el estilo de vida ayuda a calmar este último síntoma, como seguir una dieta saludable, dejar de fumar, hacer ejercicios de relajación. La esclerosis múltiple está considerada como una de las enfermedades más comunes en la población de entre 20 y 30 años. 2.500.000 personas de todo el mundo la padecen, unas 600.000 en Europa. Los aspectos sociales, laborales y personales pueden acarrear un descenso en la calidad de vida de quienes lo padecen. Por esto, es importante no solo tratar la enfermedad desde la perspectiva médica, sino también abarcar estas áreas en el tratamiento. Existen, por tanto, una serie de factores de riesgo entre los que está la edad, el sexo, las mujeres tienen más posibilidades de padecerla que los hombres, antecedentes familiares, determinadas infecciones, el clima, la enfermedad es más frecuente en países con climas templados, como Canadá, Nueva Zelanda, el sureste de Australia y Europa, determinadas enfermedades autoinmunitarias, o fumar. No existe un tratamiento curativo para la esclerosis múltiple, pero hay fármacos que pueden modificar su curso y con esto reducir el número de brotes o hacer más lento el proceso y controlar los síntomas. En definitiva, la enfermedad es todavía muy desconocida, aunque en los últimos años el tratamiento ha evolucionado mucho gracias a nuevos fármacos. En cualquier caso, los objetivos del tratamiento son modificar la evolución de la enfermedad, aliviar los síntomas, superar las secuelas después de un brote y proveer de recursos a los pacientes para enfrentarse a la enfermedad. A pesar de que, como decimos, la causa de la esclerosis múltiple se desconozca y no sea posible como tal su prevención, se cree que una exposición habitual y sana a la luz solar con protección puede ayudar a controlar uno de los factores de riesgo, así como llevar a cabo visitas periódicas al neurólogo una vez diagnosticada la enfermedad para que les informe y aconseje sobre los tratamientos a seguir. Gracias.